Música Buenas tardes Venezuela de este miércoles 3 de agosto del 2016 Ya listo y dispuesto para repasar toda la actualidad deportiva Una tarde lluviosa en el Distrito Capital Por supuesto celebrando el día de hoy también el día de la bandera Mucha información con respecto a los deportes Muy buenas tardes Alexander Buenas tardes Yondi, ¿cómo estás? Buenas tardes Venezuela, sí precisamente hoy el día de la bandera También el día en que Rubén Limardo, nuestro banderado, está de cumpleaños Y también el día en que el Comité Olímpico Internacional Ha decidido la inclusión de 5 deportes para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Entre ellos se encuentra el karate, la escalada, el béisbol y el softball Que están de vuelta a los Juegos Olímpicos El surf también está dentro de esos deportes Noticias positivas para nuestro país Tomando en cuenta que es un país béisbolístico También con respecto a una disciplina tan importante como es el karate Donde tenemos un máximo experiente como Antonio Díaz Bueno, esperemos que para Tokio Entonces ya nuestros atletas puedan seguir aumentando la cantidad de clasificados A pesar de que estamos ya en esta recta final de los Juegos Olímpicos Hoy vamos a tener un programa súper especial Pero para hablar de ciclismo, Alexandra Sí, precisamente la Vuelta a la Azulita se va a realizar en este mes de agosto A partir del 17 de agosto Y para hablar sobre esta competencia Está uno de parte del comité organizador Bienvenido, Juan Salvador Peñalver Bienvenido a Rompiendo la Liga Sí, bueno, gracias Y aquí estamos también para hablar No es nada más la Olimpiada, lo que nos atañe estos días Sino la Vuelta de Ciclismo Internacional a la Azulita Bicicleta de Montaña del 17 al 20 de agosto Ya en su 22ª edición consecutiva Es una competencia de alto nivel técnico Reconocida por los ciclistas de montaña de Venezuela Como la Universidad del Ciclismo Y reconocida como una de las competencias más duras en Latinoamérica En cuanto al ciclismo de montaña Ahora, Juan, te hemos entendido Inclusive por la experiencia que han tenido los compañeros De los medios de comunicación Que le han brindado cobertura a este evento Que prácticamente se paraliza toda la Azulita Por esta vuelta Donde se va a constar en cinco etapas Y que en esta edición ¿Qué novedades se esperan para todos los asistentes? Sí, ciertamente se paraliza En cuanto a, digamos, la dinámica del fluido del tráfico Claro, claro Pero se activa el pueblo Porque ciertamente este año Contamos aproximadamente con unos 200, 220 ciclistas Que participarán Y eso, por supuesto, mueve toda la economía del pueblo Con las posadas, con los restaurantes Con la gente que incluso sale y alquila sus casas Para brindársela a los ciclistas A los visitantes Y este año En relación a otros años Redujimos Nosotros hacíamos un día de descanso Para promover actividades ecológicas De reforestación De pintas de modales De clínicas Las incorporamos en las tardes Y redujimos ese año Por lo que pasamos a cuatro días El formato de cuatro días de nuevo Y es una vuelta Donde nosotros hacemos Desde el comité organizador Del movimiento comunitario Solitencia y la escuela Que es un movimiento Que es el que organiza la vuelta Hacemos un esfuerzo de articulación Interinstitucional importantísimo Donde involucramos Por ejemplo, este año Vamos a tener cerca de 300 personas En todo lo que es un dispositivo De seguridad y prevención Para el apoyo De la vuelta de ciclismo Más allá del comité organizador De los compañeros Que nos brindan Pues el apoyo Al comité organizador Y por supuesto Los ciclistas De todos De la mayoría De los estados del país Y además La delegación colombiana Que es la que nos acompaña Internacionalmente Este año Una delegación De aproximadamente 20 corredores colombianos Que nos acompaña En esta oportunidad Lamentablemente Unos compañeros ecuatorianos Que venían Que tuvieron algunos problemas Con el patrocinio Pero por supuesto Seguimos invitándonos Ya para el año que viene Esperamos contar De nuevo Con ecuatorianos Con mexicanos Y etcétera Juan Explícanos un poco Sobre las modalidades Sabemos que es ciclismo de montaña Mountain bike Como es conocido Cuáles son las modalidades Que se utiliza Para O que se practica En esta vuelta A la azulita Y también las edades Si compiten abierto O se hace una clasificación De puerto a la edad Sí Bueno La vuelta Como lo decía al principio Tiene unas características técnicas Muy exigentes Nosotros Tenemos Una serie de categorías De los juveniles Los élites Los máster Los sport El femenino libro El femenino máster Y se mide Digamos Los más duros Del país Y además Todas esas personas Que tienen un ritmo De entrenamiento Dentro del ciclismo de montaña Todas las etapas Suman Algo Un poco más De 120 kilómetros Tenemos etapas Que van Desde los 800 metros Sobre el nivel del mar Que incluso Pasan los 2000 metros Sobre el nivel Sobre el nivel del mar Son muy Muy exigentes Muy exigentes Y yo creo que eso es parte De lo que la configura Como una de las De las competencias De ciclismo de montaña Más exigentes Del país Porque además Está el elemento Nosotros Desde el movimiento comunitario Solitancia de la escuela Hacemos el esfuerzo Para que los ciclistas Y los visitantes No solo vayan A una carrera Como pasa con la mayoría De las carreras del país Que solo en la carrera Te dieron la premiación Y te fuiste Nosotros Incorporamos actividades Culturales Todas las noches Incorporamos actividades Que vinculan La comunidad Como lo que decía Reforestaciones Pinta de murales Clínicas deportivas Y además Bueno Tenemos A través del apoyo De los patrocinantes Que este año Tenemos que destacar El importantísimo apoyo Del Fondo Nacional Del Deporte Del Ministerio Del Poder Popular Para el Deporte En las figuras De Melvin Maldonado Y de Pedro Infante Que a través Del Fondo Nacional Del Deporte Empresas privadas Aportaron Para la realización De la vuelta Igual otras empresas Del Estado Como Can TV Como la Oficina Nacional Antidroga Como el Ministerio De Turismo El Teleférico Mocumbarí Que también Nos va a permitir Llevar A los periodistas Que nos acompañen Mástemos Que no vamos A toque Ya Que están los Juegos Olímpicos Atravesados Y también Y también La delegación internacional Para que se den cuenta La realidad De los avances Que se están haciendo Acá en nuestra patria En materia turística Entonces Mocumbarí El Ministerio De Turismo Nos hizo esa invitación La ministra Marlene Gustosamente Nos brindó ese espacio Excelente Hacíamos este paréntesis Tomando en cuenta La entrevista Que venimos desarrollando Con Juan Salvador Cierto Juan Salvador Peñalver Quien forma parte Del Departamento De Comunicaciones De esta vuelta a la azulita Nos llamaba mucho La atención Algo que hablábamos Inclusive fuera de cámaras Y es el apoyo Del Fondo Nacional Del Deporte Cómo se benefician Este tipo de iniciativas Este tipo de actividades Deportivas Que se organizan En nuestro país A través de un fondo Que ha sido creado Precisamente Para crecer En cuanto Actividad Deportiva Se refiere Si El Fondo Nacional Del Deporte Genera O capta Digamos Un porcentaje De la utilidad De algunos Ramos de empresas En el país Que se dedican Precisamente Se destinan A actividades deportivas Atletas De alto rendimiento Y en el caso De la vuelta a la azulita Nos han autorizado Que directamente Tres empresas Aporten Recursos económicos Que se manejan A través de ese fondo O que van a ese fondo Para el desarrollo De la vuelta Es un mecanismo Importantísimo Porque más allá De los patrocinios De otros entes Privados Locales Que ciertamente El comercio Azulitén Se da el apoyo De empresas Del estado Por ejemplo Como Cantadé Que consecutivamente Ha estado apoyándonos Año a año Ese fondo Da digamos El grueso Del aporte Porque una competencia De este tipo Nosotros Ofrecemos A los ciclistas También por ejemplo Los almuerzos Y las cenas No es que los tenemos Y los dejamos Y ustedes ven donde comen Sobre todo En momentos Que es más complicado Para la gente Bueno Están las actividades Culturales Está el almuerzo Está la cena Incluso Incluso A los que no tienen Hospedaje Hacemos un convenio Con la escuela técnica Agrícola de la Azulita Donde También pueden Pernoctar Ahí algunos ciclistas Entonces Esto es un esfuerzo Este año Además Los ciclistas Vienen apoyándonos La inscripción De este año Permitió Que parte De la carga De trabajo De montaje De la vuelta Estuviera sobre Las inscripciones De los ciclistas Porque bueno Como lo decía Es una vuelta Que tiene una estructura Súper grande En cuanto al Despliegue Logístico De personal De comida De operatividad Para dar bueno Un ejemplo De como desde Una organización Comunitaria Como la nuestra Se pueden hacer Actividades De relevancia Nacional Internacional Y donde podemos Ver la articulación Entre los entes Del estado Y las capacidades Que tiene Nuestro estado Nuestro gobierno Para apoyar Iniciativas Como esta Y aquí vamos Con una edición Número 22 Consecutiva Y esperamos Hacer muchísimas Más Edición Número 22 Consecutiva Nosotros tenemos Que hacer una Pequeña pausa A esta emisión De rompiendo La liga No se aparte Pero nos vamos Nos despedimos Nos vamos a este corte Con nuestra trivia Del día Repasamos entonces Allí la trivia Del día De hoy Correspondiente A este miércoles 3 de agosto Del 2016 Preguntamos ¿Quiénes fueron Los ganadores De la vuelta A la azulita En la edición Del 2015 Ahí te tienen Las opciones Yamit Moreno Y Nelismar Gómez Franklin Lugo Y Elimar Zulbarán Jonathan Mejía Y Yeniret Suárez La respuesta Al regreso No puedes participar Juan Regresamos acá En rompiendo La liga Para repasar Nuevamente La trivia Del día ¿Quiénes fueron ¿Quiénes fueron Los ganadores Y que te llegas A la vuelta A la vuelta A la azulita ¿No? Eres de aquí De Caracas Oriundo de Caracas Vives en los teques ¿Qué te apasionó Para irte A esa población Entre Mérida Entre también Valera De hecho Los paisajes Las fotos Que se ven ahí Son muy hermosas Se ve el sur del lago Se ve también Las montañas hermosas Que tiene este Importante estado Sí, bueno Fíjate La vuelta Tiene una magia ¿No? La azulita en general Tiene una magia Como pueblo No solo los paisajes Y la belleza Del lugar Sino la gente De la azulita Bueno Te atrapan La dinámica De compartir con ellos Yo en el 2009 Estuve por primera vez En la vuelta A la azulita Como fotógrafo Y de ahí Me empecé a vincular Con ese equipo Que de verdad Es un trabajo Extraordinario Lo que les decía No es una empresa De eventos Que montan Una competencia Para hacer dinero Y como un mecanismo Comercial De generar plata ¿No? Es un equipo Que desde el año 95 Montaron la primera Edición Se llama Antonio Prieto Porque es uno De los impulsores Luchador social Que lamentablemente Falleció ya Hace varios años Que Vienen de ese movimiento Comunitario De la escuela Impulsando Y el pueblo Ojalá en algún momento Puedan estar ahí Y quienes puedan Acompañarnos Allí en la vuelta A la azulita En cualquier momento Se darán cuenta De cómo el pueblo Se involucra Tú vas a ver A la gente En las comunidades Con las mangueras Echándole agua A las bicicletas Dándole agua A los ciclistas Que pasan Apoyándolos Aupándolos Entonces Es un pueblo Que te atrapa Y la gente va A la vuelta A la azulita Además Del tema Deportivo Como tal Es como un elemento De recreación Y de esparcimiento La hospitalidad También Claro La hospitalidad Ahí Bueno Hay anécdotas Por ejemplo De un ciclista Que se quedó De último Y pasaron Las 2 Y las 3 Y las 4 De la tarde Y no llegaba Y todo el mundo Buscándolo Y resulta Que él se metió Por allá En una casa A tomar café Y hasta Gordino Se quedó Y le dieron Un muelmo Y todo Para que se Acortara un ratito O sea La gente De la azulita Es hospitalaria Como el venezolano En general Pero mucho más Como los andinos Que en general Son muy hospitalarios Y yo Invito a que Bueno El que pueda ir A la azulita En estos días De vacaciones Y especialmente En los días de la vuelta Del 17 al 20 Nos acompañe allá Que ya vamos a estar Y tenemos Información Porque hay quizás Quien escucha Por primera vez Sobre la vuelta Tenemos una página web Que es www.vueltalazulita.com.v Y tenemos Las redes sociales Que es Arroba Vuelta a la azulita En Instagram En Twitter Y en Facebook Entonces Por ahí pueden conocer Pueden preguntar Hasta hoy Estamos con las inscripciones Para la vuelta Si usted es Ciclista de montaña Le apasiona el ciclismo De montaña Está en su club Tiene su licencia De la Federación Venezolana De ciclismo Y demás Puede Meterse en la página Y está la información Hasta las 12 de la noche Tendremos abiertas Las inscripciones Y si no Póngase a entrenar Y prepárese Para que el año que viene Para el próximo año Vaya a la vuelta a la azulita Precisamente Conversando sobre esta edición De la vuelta a la azulita Que van a haber Más de 200 corredores Háblanos de las etapas Son cuatro etapas Como tal En un circuito En montaña Como tal Y un circuito En la ciudad Es la que cierra Es la quinta etapa Coméntanos un poco Cuántos kilómetros Y hay una sexta Por ahí Que tienen calladito Correcto Sí Eso siempre El cuento De la sexta etapa Que es la más emocionante Dicen que es la mejor Por ahí dice todo el mundo Que la sexta etapa Es la mejor Sí En esa etapa Todo Lo que no dan Ciertamente Son cuatro etapas El campo traviesa Donde se Van por todas Las aldeas Del municipio Andrés Bello Donde Como te decía En total Son ciento Algo más De 120 kilómetros Y hay niveles De dificultad Fortísimos Desde subida Hasta bajas Súper empinadas Con un nivel técnico Donde No cualquiera Que practique ciclismo Va y la hace Y sale ileso Y por supuesto El que va Y no Digamos Tiene algún traspié En el camino Nosotros tenemos Los apoyos Del grupo De rescate La azulita De los bomberos De la policía Que están ahí Apoyándonos Para los diferentes Procesos Y la quinta Etapa Que se hace Es un circuito Dentro del pueblo De la azulita Es muy vistoso Es como un regalo Para el pueblo Porque los ciclistas Suben por escaleras Se lanzan Por las bajadas De la azulita Que son súper Súper empinadas Entonces Es una Una etapa Muy vistosa Y esa sexta etapa Por supuesto Es una fiesta Que organizamos Esa es la que más Le gusta A todo el mundo Al pueblo Porque además Ahí participan Todos los que vayan Es una fiesta Que brindamos Hasta los mirones Como nosotros Hasta los mirones Y bueno Y después Con esa misma Cordialidad De la azulitense Brindamos ese espacio En la noche Del sábado Para un espacio De recreación Porque ya el domingo Todo el mundo Vuelve a su casa Nosotros Nosotros El día de hoy Hemos tenido Un programa híbrido En la entrevista Con nuestro compañero Juan Salvador Peñalver Hablándonos de la vuelta A la azulita Y también hemos dado Detalles De lo que se acerca Porque esta cuenta Regresiva De los Juegos Olímpicos Sigue ya Afinando los últimos detalles Y ya damos algunos resultados Finalmente terminó venciendo El equipo de Brasil Tres goles por cero A el cuadro de China Y en otras informaciones El comité olímpico De los Estados Unidos Dejó el honor De llevar la bandera Del país En la gala inaugural De los Juegos Olímpicos A uno de los mejores atletas De los últimos tiempos ¿Usted sabe de quién se trata? Se trata precisamente Del nadador Michael Phelps Quien en Río de Janeiro Estará presente En sus quintos Y últimos Juegos Olímpicos Sí, el privilegio De llevar el estandarte Estadounidense Es un gusto Reconocimiento Para quien es El máximo ganador De medalla En la historia De los Juegos Con 22 Escuchen esto 22 preseas Doradas De una misma edición Como se hizo Hasta en Beijing Con 8 El nacido En Baltimore Expresó Que es un orgullo Ser el abanderado De su país Y un motivo Una motivación renovadora Porque el nadador Recorremos Que después de Beijing Perdió el ánimo Para seguir compitiendo Había dicho Sí, que no estaría En ciertos Consumos De sustancias Prohibidas Y bueno Pero regresó Y va a cerrar Por todo lo alto Seguro Su participación En Juegos Olímpicos Así que ya Los últimos detalles De lo que Se acerca Ya pronto Nuestro equipo De producción Nuestro equipo De periodistas Trasladándose Hasta Río Para llevarles A ustedes De primera mano Por supuesto La cobertura De nuestros atletas Venezuanos Juan Te agradecemos De verdad Los minutos Que tuviste con nosotros De darnos la información Acerca de la vuelta Vuelta a la azulita Ya usted lo sabe Del 17 al 20 Esto va a tener La oportunidad De participar Si usted quiere participar Hasta hoy Hasta hoy Feliz tarde Éxito a esta vuelta A la azulita Como todos los años El año pasado Lástima Lástima Que le cayeron En los Juegos Olímpicos Jorge estuvo por allá Nos pasa cada cuatro años Nos coincide Con los Juegos Olímpicos Para la próxima Hermanos Nos despedimos De Isandro Oviedo Y a este servidor Que pasen muy buenas tardes Quédense en sintonía De la mejor programación Que ofrece Venezolana de Televisión Feliz tarde